Vamos a arriesgar con un tema nuevo. Supongo que estáis ahí porque la gente que ha tocado lo sabrá, de aquí no se ve nada. ¿Estáis ahí o no? ¡Sí! Vale. ¡Lo queremos! Gracias. Yo también los quiero. Vamos con casi sin voz. Gracias. Yo también los quiero. Nadie puede ayudar a tener, nadie puede ayudar. ¡Sí! 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 Bueno, ya vamos a estar... ¡Sí!